Quietos, vamos a continuar. ¿Kiko? El presente querido profesor. Un problema muy sencillo, ¿eh? Ajá. Supongamos que yo tengo cuatro naranjas. ¿Me regala una? Es solamente una suposición. Las naranjas en realidad no existen. Ah. Bien, Kiko. Sí, pasé. Supongamos que yo tengo cuatro naranjas. Ajá. Y me como una. ¿Cuántas quedan? ¡Ay! ¡Qué fácil! No, pongan un problema más difícil. Bueno, pero primero resuélveme este. Ay, no, pues este está, jefa. ¿Qué? ¿Cuántas naranjas? Se come una, ¿cuántas quedan? Pues, caray. No, pongan una más difícil. Venga. Pero primero resuélveme este problema, Kiko. Pues esto es muy fácil. Pues, ay. Tengo cuatro naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Pues, ay. Pues, jefa. Tiene cuatro naranjas. Se come una, ¿cuántas quedan? Sí. Muerto, muerto. No se me dice. Tiene cuatro naranjas. ¿Cuántas? ¿Tiene cuatro naranjas? ¿Cómo? No, yo me lo sabía con manzanas. Profesor, yo le digo. A ver, chavo. ¿Cuántas quedan? No queda ninguna porque las naranjas son de supositorio. ¡De suposición! ¡De suposición! ¡De suposición! No queda ninguna porque las naranjas escucharon